Un pequeño, pequeño resumen extra No sé si se ve, pero estas pinches fechas se están nevando de vuelta Y ayer, ayer, no me acuerdo si nevó, creo que no, pero antes sí también Nos vamos a mirar todos, aquí es el coronavirus, la neta, eh Nos vamos a morir, nos vamos a morir, a ver Ah, para qué tanto pinche drama